En esta presentación, echaremos un vistazo al flujo de actividades de fabricación. Echaremos un vistazo a los costos del proceso de fabricación, y cómo fluyen a través del proceso de fabricación. La forma en que rastrearemos y organizaremos estos costos a medida que avanzamos, recuerde que la principal diferencia, entre el cálculo del costo de los bienes vendidos para un comerciante, una empresa que compra y vende inventario, y un fabricante. Uno que hace el inventario, va a ser que un comerciante tiene estos artículos de compras donde solo van a comprar el inventario, y el fabricante va a tener el costo de los bienes fabricados. Por lo tanto, este número se convierte en el número que necesitamos determinar. ¿Cómo vamos a llegar a este número? Si hablamos de un merchandiser, es muy fácil que sepamos cuáles son las compras, porque eso es lo que compramos, eso es bastante sencillo para el fabricante. Sin embargo, el costo de los bienes que fabricamos va a incluir algo más que lo que compramos, más que solo la materia prima. Va a incluir cosas como la mano de obra directa y los gastos generales. Así que vamos a echar un vistazo a esto en tres grandes categorías, donde tendremos los materiales, tendremos la producción, y luego eventualmente venderemos los materiales. Le haremos recordar que el proceso final aquí es, por supuesto, la producción de inventario. El objetivo final es venderlo. Así que la mayor parte de esto en lo que estamos pensando es todo tipo de cosas del balance hasta que llegamos al final cuando lo vendemos, que va a ser similar a una empresa de comercialización, donde una vez que estamos al final, lo vendemos, moviéndolo del balance al estado de resultados en forma de costo de los bienes vendidos. Así que primero tenemos los materiales en los que pensamos, y los materiales en los que podemos pensar, vamos a pasar por un proceso similar al que tenemos cuando compramos, y vendemos inventario de una empresa de comercialización, lo que significa que vamos a tener los materiales que ya están en el almacén, los materiales que tenemos del mes pasado todavía están allí. Este mes, vamos a incluir a esos materiales lo que compramos. Así que vamos a agregar compras a esos materiales, y luego vamos a restar de ellos, los materiales finales. ¿Qué es lo que queda todavía? Vamos a contar los materiales. Esos serán los materiales finales, y eso nos dará los materiales utilizados. Ahora bien, este cálculo debería ser bastante similar a nuestro costo de los bienes vendidos. Debes ser capaz de entender este cálculo, porque es el mismo tipo de cosa para nuestro costo de los bienes vendidos para una empresa de comercialización, y similar al costo de los bienes vendidos para un fabricante también. Tenga en cuenta que tenemos los materiales de inventario iniciales. Podríamos tener, podríamos tener una subcategoría, si quisiéramos, materiales disponibles para su uso. Y luego vamos a restar los materiales finales para obtener los materiales utilizados. Así que esta va a ser nuestra compra, se podría pensar en esto como si Estados Unidos comprara los materiales que tenemos, y pasara por este proceso para determinar los materiales que vamos a utilizar dentro de la producción. Ahora, una vez que eso suceda, vamos a decir, está bien, eso va a ir a nuestra área de producción aquí, este número aquí va a ser parte de la producción. Esto es lo que solíamos producir. Pero no es lo único que teníamos en producción, porque en producción, también teníamos el trabajo inicial en proceso. Cuando pensamos en producción, estamos pensando en lo que está en proceso. El trabajo en proceso, W, I, P, látigo se usa a menudo aquí. Así que vamos a decir, bueno, ya teníamos algunas cosas que estaban en proceso ahora y este mes. De acuerdo con este cálculo, incluimos más materiales aquí, en base a este cálculo, al trabajo en proceso. Por lo que vamos a agregar eso, pero también vamos a agregar la mano de obra directa y los gastos generales. Y estas son las dos áreas que a menudo se pasan por alto dentro del proceso de producción. Porque cuando pensamos en bienes y servicios, a menudo pensamos solo en la materia de la que están hechos. Está hecho de plástico. Está hecho de la guitarra. Está hecha de madera. Pero, por supuesto, los principales componentes que comprenden el costo de la misma son la mano de obra y los gastos generales. Así que tenemos que incluir eso en el proceso de producción. Y estos dos elementos son las cosas confusas para la mayoría de la gente. Porque van a diferir cuando los registramos aquí en cuanto a cuando teníamos una empresa de servicios, o una empresa que solo compra y vende inventario, porque algunas cosas como los servicios públicos en el almacén. Algunas cosas como la depreciación, no las vamos a gastar como lo hacíamos en el pasado. Vamos a incluirlos en el costo de producción. Vamos a incluirlos en el costo del inventario. Y eso va a restar el trabajo final en proceso, lo que todavía está ahí, lo que aún no se ha completado. Así que vamos a contar lo que todavía está en el trabajo final en proceso y aún no se ha hecho, y eso nos dará el costo de los bienes fabricados. Así que, de nuevo, estos dos cálculos, como se puede ver de ellos, son similares. Son de naturaleza similar, lo que significa que tuvimos un trabajo inicial en proceso, y luego no compras, sino los materiales utilizados y toda la mano de obra, estos tres elementos son lo que agregamos, lo que hicimos con ellos. No lo compramos, lo logramos. Transferimos esto, y luego agregamos la mano de obra y los gastos generales. Esos son todos los costos que le invertimos. Así que podríamos tener entonces un comienzo, podríamos tener una subcategoría, si elegimos cuál sería el trabajo en proceso disponible, y luego, y luego restar el final, el trabajo en proceso. Así que son fórmulas similares las que tenemos aquí. Esta vez, nuestro número de resultado final llegando al costo de los bienes fabricados. No debe confundirse con el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes fabricados es lo que ganamos durante este período de tiempo. El costo de los bienes vendidos va a ser lo que realmente vendimos durante este período de tiempo. El costo de los bienes fabricados se utilizará en el cálculo del costo de los bienes vendidos. Sin embargo, ¿cuál sería el inventario inicial? Lo siento, comenzando el inventario de productos terminados. Así que ahora estamos viendo los bienes que se hacen. Ahora el inventario de productos terminados, y luego vamos a agregarle, el costo de los bienes fabricados, en lugar de, como lo haríamos para un comerciante, una empresa que solo compra y vende inventario, donde estos serían compras. Así que este es el número diferente aquí entre esos dos. Eso nos va a dar los bienes disponibles para la venta. Solo una subcategoría. Esto es lo que podríamos haber vendido durante el período de tiempo. Este es nuestro cálculo del costo de los bienes vendidos que vimos anteriormente. Y luego eso nos va a dar nuestro final bien terminado. Y luego vamos a restar de eso nuestro inventario final de productos terminados, que podríamos obtener de una cuenta física para finalmente obtener el costo de los bienes vendidos. Ahora, fíjense que tenemos el artículo de venta aquí. La única área aquí que va a estar en el estado de resultados, es el costo de los bienes vendidos. Y no es el artículo de venta. No sabemos por qué lo vendimos, o lo haríamos, pero estos, este flujo no rastrea el precio de venta. El precio de venta no tiene nada que ver directamente con el costo de los bienes vendidos. Podríamos usar el costo para derivar el precio de venta, pero esto, recuerde, estamos rastreando el costo. Así que cuando vendemos algo, vamos a, si es un sistema perpetuo, vamos a, vamos a debitar, efectivo o débito, cuentas por cobrar, crédito, ventas, ingresos. Se registrarán las ventas. Esa es la parte que no está aquí. También vamos a debitar el costo de los bienes vendidos, el gasto y reducir el inventario. Y eso está en el inventario de crédito, y eso es lo que estamos rastreando aquí. Este va a ser el costo de los bienes vendidos, la parte de gastos de las ventas que realizamos. Cuando hacemos una venta, tenemos el gasto relacionado con el costo de los bienes vendidos. Nótese que este gasto, esta vez que finalmente estamos llegando a la cuenta de resultados, está compuesto por toda esta actividad que hemos realizado. Los materiales directos están incluidos en él. La mano de obra directa está incluida en él, los gastos generales están incluidos en él. Todas esas cosas que hemos estado rastreando todo este tiempo, y que no hemos puesto en el estado de resultados en absoluto. Lo hemos estado poniendo en el balance general, ya que el simple hecho de agruparlo como parte del inventario finalmente se está contabilizando como gasto completo a medida que lo vendemos en forma de costo de los bienes vendidos.